Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni el nido al turbial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar cerco mi estela El rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, huevo y escuela Con la piel tostada Como la flor De Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción Y esa nostalgia que sube a mi voz Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción 。